Buenas a todos chicos y chicas y hoy en este video de tutorial las palabras en francés Primero, bonjour que es en español hola que es yo Segundo, yo, mua ¿Vale? Yo, tres Mua, mua y pel, Pablo Yo me llamo Pablo Mua y pel, Pablo Me llamo Pablo Cuatro Yo soy feliz Y cinco Au revoir o bonjour Au revoir Adiós O Oui y no Si Y no Esto es francés Porque yo soy francés y español Hasta el principio Pero no he sido en Gandía En comunidad valenciana Y bueno Adiós